La gente está acostada, está abriendo. Todos los equipos de primeros auxilios que se utilizan en la primera respuesta, puedes ver guantes quirúrgicos, puedes ver agua oxigenada, alcohol, gasas, tenemos algodón, tenemos mandiles para que se haya que hacer alguna atención quirúrgica con todo el equipo que se tiene aquí, se puede tener collarines cervicales, todo lo necesario para tener camillas rígidas, camillas de rescate, por acá tenemos todo lo que es equipos de reducción de escombros como palas, bombas, picos, los boogies, tenemos los radios transistores, hay linterna, tenemos arneses para cualquier tipo de rescate que se requiera, cascos, frazadas y esta bolsa que se denomina bladder para poder hacer un reservorio de agua, esto se estira y se llena de agua y se mantiene pues de alguna forma la población con sus respectivos baldes se va llenando el agua para poderlos atender, ¿no? Luego tenemos bicicletas porque el tránsito se congestiona, si es que es en horas punta las bicicletas se pueden destrazar mejor, grupos electrógenos con sus respectivas baterías, los alimentos no perecibles que son las barras energéticas. Hay un temblor, están temblando las lunas. No, 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 no.